Una profesora de Golden West College en Huntington Beach, California podría enfrentarse a graves consecuencias después de que apareciera un vídeo en las redes sociales en la que esta profesora hacía un comentario racista a una pareja que paseaba en un barrio de Long Beach diciéndoles que se regresarán a su país de origen. Los comentarios de la profesora que han aparecido en el vídeo son discriminatorios y decepcionantes para líderes de la escuela, miembros de la facultad y estudiantes. Es importante que el público sepa que Golden West College da la bienvenida a estudiantes de otras culturas y países, dijo la vocera de la escuela, Leticia Kark. Bueno, pues en primer lugar yo pienso que no solamente que sea un comentario racista o intolerante de parte de un maestro, pero de parte de cualquier gente no debería ser tolerado porque ese ejemplo se refleja en las nuevas generaciones, más siendo un maestro que es el ejemplo de los jóvenes estudiantes. Un bolso debe ser tolerante de todas las culturas y todas las raíces, porque un comentario racismo no debe ser aceptable. Autoridades de Golden West College aseguraron que comentarios discriminatorios no son aceptables, por lo que la maestra no impartirá clases hasta que se tome una decisión sobre el incidente. Maite Ballestero, reportando para Mundo Hispánico, desde Los Ángeles.